bueno quiero que vean este pollo como ha quedado miren miren se desarma observen super super crujiente miren bien cocido miren cómo se desarma contra el hueso está súper caliente por eso no no puedo ni tocarlo pero miren miren la cáscara súper súper crujiente bien cocido una cosa así deben unos 10 a 15 minutos de cocción miren no lo puedo cortar porque está demasiado demasiado caliente pero quiero que vean la cáscara la cascarita como queda súper súper crujiente y adentro bien bien cocido miren bien super cocido y jugosito no queda seco ven ahí se nota y bueno espero se animen a prepararlo así que empecemos con la preparación de estos de este rico pollo crujiente miren y nada empecemos ya con la preparación bueno lo primero que vamos a hacer va a ser acondicionar estas alitas de pollo miren le vamos a cortar esto que no lo vamos a utilizar para nada y si son muy gruesas las vamos a abrir en mi caso como no son gruesas las voy a dejar así solamente les voy a cortar un pedacito acá y las voy a dejar así y las voy a ir acondicionando toda ven que tiene como una telita se la vamos a cortar y vamos a ir hasta ahí hasta el hueso y no no lo vamos a cortar del todo solamente lo vamos a quebrar y esta parte de acá si tiene alguna plumita se la saca y le sacan esta parte del pollo que no es necesario porque no se va a comer así van a quedar nuestras alitas y la vamos a hacer todas las que tengamos ya les digo si son alitas gruesas ven llevamos hasta ahí quebramos un poco bueno yo acá en un recipiente voy a poner harina de mandioca chunio o en último caso maicena yo voy a poner una taza una taza de chunio harina de mandioca puede ser o en último caso maicena pero la maicena la vamos a entreverar mitad harina y mitad maicena una taza da perfectamente para esta preparación vamos a poner y ahora vamos a poner los condimentos vamos a poner pimentón dulce una cucharadita así vamos a poner pimienta media cucharadita de pimienta cominos media cucharadita de cominos y vamos a poner sal una cucharadita de sal yo he usado una cucharadita de café una cucharadita de sal vamos a poner así y vamos a revolver estos ingredientes entreveramos bien 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 todo entreveramos bien estos ingredientes y vamos a ir agregando leche hasta formar una pastita leche entera leche entera leche de vaca hasta formar una pastita con estos ingredientes ah y vamos a agregar dos huevos un huevo perdón vamos a agregar un huevo y acá vamos a formar una pastita si no tienen maicena no tienen harina de marioca o no tienen chuño perfectamente lo pueden hacer con harina también ven ven ahí queda una pastita como ven acá vamos a poner nuestro pollo que ya hemos limpiado nuestras alitas vamos a poner todas las alitas acá ya abiertas ya abiertas vamos a dejar que todo esto se mezcle bien a estas alitas que esta preparación se mezcle si la quieren dejar macerando toda una noche perfecto sería lo ideal pero si no lo dejan una o dos horas y si están con el tiempo así directamente lo hace ven amasen bien el pollo que se mezcle que el sabor se impregne que es lo más importante en esto pueden agregar los condimentos también que ustedes deseen si quieren agregarle algún otro condimento le pueden agregar pueden agregar tomillo le pueden agregar romero yo muchas veces le pongo salsa de soya también te queda muy rico ahí vamos a dejarlo que esto se macere y tome sabor lo vamos a dejar yo lo voy a dejar tapadito con film una hora bueno ahora sí acá tenemos vamos a poner maicena chuño o harina de mandioca si no tienen chuño ni harina de mandioca le van a agregar maicena para simplificar vamos a agregar una taza y acá una taza de harina una taza bien composita de harina vamos a revolver estos ingredientes vamos a integrarlos bien bien integraditos a ver si se ve un poquito más claro y ahora vamos a empezar a agregar lo que es condimentos vamos a agregar como hoy pimentón dulce una cucharada media cucharadita de pimienta media cucharadita de comino y sal una cucharadita de sal ahí le voy a agregar una cucharadita y media y vamos a integrar bien 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 integrados estos ingredientes es importante que los integren bien porque si no les van a quedar diferentes sabores y ahora vamos a traer nuestros pollitos para nuestras alitas para irlas agregando a esta preparación bueno acá yo ya tengo un pollo que he dejado aproximadamente dos horas reposar en la heladera ahí vamos a extraver otro poquito ahí y vamos a la harina que tenemos preparada con chucos reposamos bien 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 esta preparación y las voy a ir poniendo en una fuente acá acá tengo una fuentecita con un film puesto lo vamos a poner al costado también apretamos bien 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 hacemos así para que se les salga todo el exceso de harina y vamos a ir poniendo en el recipiente así vamos a hacer con todas las alitas de pollo apretamos bien que delicia esto todos estos condimentos se van a fusionar con excelencia y van a quedar delicioso les aseguro que no se van a arrepentir de hacerlas bueno vamos a sacar los recipientes y acá ya tenemos nuestras aquí ya tenemos nuestras alitas ya prontas para freír siempre le sacan bien el exceso de harina así o lo ponen en una coladera y le sacan bien bien el exceso de harina para que el aceite no se les ensucie demasiado así que vamos a la freidora bueno acá yo ya tengo el aceite caliente voy a probar con una alita porque tampoco tiene que estar demasiado caliente vamos a sacar bien bien el exceso de harina y vamos a poner tampoco tiene que estar demasiado caliente porque las alitas se tienen que cocinar por dentro ahí todavía ven le falta un poquito tiene que empezar a bujear apenas lo ponemos pero no tiene que estar caliente que haga y se arrebate por por fuera y quede crudo por dentro ahí vamos a esperar a darle un poquito más de temperatura para agregar las otras alitas ven ponemos y apenas ponemos empieza a burbujear pero no está caliente como para que se queme el pollito en las alitas y adentro queden crudas vamos a dejar que se cocine bien bueno cuando vemos que ya está cocinito a un lado vamos a darlo vuelta un poco más tiene una pinta ya con solo verlo se le ve exquisito les aseguro que con solo verlo el color que está tomando queda exquisito vamos a dejarlo vamos a dejarlo tengan paciencia déjenlo aproximadamente 5 a 6 minutos de cada lado porque si no les va a quedar crudo por dentro así que tengan paciencia déjenlo no dejen que se caliente demasiado el aceite pero si tiene que estar así burbujeando déjenlo con paciencia que se cocine bueno acá miren ya prácticamente están algunas de las frutas cortidas miren miren el color la textura vamos a poner en papel absorbente le damos de vuelta y vuelta para que se cocine bien ¿ven? algunas ya están cocinitas así que las vamos a ir sacando y a ir poniendo así de esta forma en papel absorbente miren como queda yo por un tema de sobrecalentamiento del teléfono voy a apagar pero así vamos a hacer con todas nuestras alitas de pollo bueno quiero que vean este pollo como queda miren ahí creo que logra apreciarse super super crujiente la verdad que queda una delicia miren miren lo crujiente del pollo así que nada espero que se animen a prepararlo comenten suscríbanse en el canal activen la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que subo un video visiten mi página de facebook cocina fácil de rosana y nada espero que les guste esta preparación es un pollo super crujiente super rico al principio del video lo vamos a cortar para que vean como queda es crujiente rico y sobre todo adentro no queda seca no quedan seca las alitas de pollo quedan jugositas y bueno animarse a prepararlo los saluda rosana de su canal cocina fácil nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video